Uyelo lela lela, lela lela lela, señores cosa más buena que golfe de mi tambo señores cosa más buena que golfe de mi tambo cuando mi tambo se acabe seguro me acabo yo Yo pienso que nos dejes hacer los corros, porque si tu haces los corros, pero por eso, entonces nunca la vamos a coger ¿Por qué nos vamos a coger a favor? Bueno, sí, vamos a leer muchas gracias hasta que ya saque natural y la comunidad se va a llevar hasta el momento Tres de viaje, pero si queda así, dos, sé que nosotros entramos Y yo... Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo No dejes que haya tambor, si no te voy a seguir Si quieres concluyente, vamos a seguir conmigo Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo Si quieres concluyente, vamos a seguir conmigo Si queremos que el golpe de mi tambor Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor Si queremos que el golpe de mi tambor se acabe, seguro me acabo yo Si queremos que el golpe de mi tambor se acabe, seguro me acabo yo Si queremos que el golpe de mi tambor se acabe, seguro me acabo yo Si queremos que el golpe de mi tambor se acabe, seguro me acabo yo Si queremos que el golpe de mi tambor se acabe, seguro me acabo yo Si queremos que el golpe de mi tambor se acabe, seguro me acabo yo Si queremos que el golpe de mi tambor se acabe, seguro me acabo yo Si queremos que el golpe de mi tambor se acabe, seguro me acabo yo Si queremos que el golpe de mi tambor se acabe, seguro me acabo yo Si queremos que el golpe de mi tambor se acabe tanto afán y el tema igual entramos corriendo de una pero es algo nuevo es un ritmo nuevo, hay que dejarla que le corporea el cero, el cero, no, pero porque chiquito, porque usted siempre va a estar de chiquito mujer, usted porque la pasa con el chiquito, no lo entiende, ¿qué pasa que me iba a echar?, se le pasa conmigo, ¿me iban a echar a mí?, no, exagerado, pero, dímelo para poder ir acomodando, es que, como hacía esto, es de tiempo, yo en el primer día que salió un novaco la mujer, yo lo volví a ver, Exacto, pero lo estás cantando bien, perdale el miedo, perdale el miedo, para que, cuando salió hasta la esquina, eso es como el que entrega, pero bueno, lo importante es que lo tenga interiorizado, en sangre, que tal es? R Andoar a una latina sin correr, asegurárselo de cortamente, ay mi batería está así, te brota aquí. No, para nada. Es que si no, es allí te vasito. Muy bien. Fue por allí. Y me enriquezco a mi negra, y señor Márquez, y mañalga, bien. No, pues también lo puede poner R. También lo puede poner R, pero sepa que es el cajón. Si lo va a poner como una mesa Si lo va a poner Y entonces ¿Qué es eso? Por eso es que tenía servilletas Si es un cajón se presta Vamos allá Vamos allá Señores cosas más buenas Que golpe de mi tambor Señores cosas más buenas Que golpe de mi tambor Cuando mi tambor se acabe Seguro me acabo yo Deje cada tambor Señores de mi tambor Quiero como un carácter Que va a poder Y me voy a poner Señores cosas más buenas Que golpe de mi tambor Cuando mi tambor se acabe Seguro me acabo yo Deje cada tambor Que golpe de mi tambor Que volkemos beber Si el doctor va a pedir No soy quien me traza Deja de cada vez Si queres tu Deja de cada vez Deja de cada vez Deja de cada vez Cuenta y cada vez Se va a poner ¡Aquí te acabo yo! ¡Aquí te acabo yo! ¡Aquí te acabo yo! Hay que escuernar ahí Con los finales, no te puedes quedar ¡Mamita, no me acabo eso duro! ¡Me acabo yo! Arriba, porque se para la afinación Y bueno, sí Entonces, pues sí, vamos a hacer vos y yo los coros y yo Vamos a hacer vos y yo nomás Por ahí cuatro veces el coro seguido Yo solamente escuerno ¿Combuda? Porque está muy parada No, no, es la afinación en un pedacito al final Nada más es una nota El brazo está menos Señores cosas más buenas Espere, yo me cuadro ahí Señores Señores cosas ¿Se quiere que lo anguió un poquito para que le queden mal los coros? No, no, ahí es el que Es el que se corte Es el que me entendía que era el que me cuesta Mira más como me va A ver si lo puedo hacer en vivo así Y si lo puedo hacer en vivo así y Santi dice que suena bien lo hacemos Si no, hacelo así Entonces, on, love Señores cosas más buenas Señores cosas más buenas Que contaje mi tambor Cuando mi tambor se acabe Esa nota está bajita A ver si le suena la voz Ah, yo estoy falseteando Pero ahí está desafinada Acá la norma Pero entonces se le cueva que te está O sea, te está quedando bajada Si no yo cojo eso ¿Estoy subiendo o estoy bajando? No, está bien No, está bien Yo he dicho está bien pero se nota que se está bajando Pues que le queda muy alta No, no le queda alta porque le da lo que no le da la afinación porque no lo hemos practicado Entonces Señores cosas más buenas Que el golpe de mi tambor Cuando mi tambor se acabe Seguro me acabo yo Esa es la primera Esa arriba es plena Si quieren yo hago esa Plena Si quieren yo hago esa Pero la que está encima es más segura Señores cosas más buenas Que el golpe de mi tambor No tenemos una mujer que cante eso Y eso va por allá arriba No es verdad Ese avión Pero esa ojo ya no queda ahí, pues no suena bonito No suena falseto Es que es falsete Por eso meta la Una está abajo No está abajo Pero o sea, escucha esto Y la que la hagamos el portal Si no, estoy Solo es que me arruinó Y otra cosa importante El final Señores cosas más buenas El golpe de mi tambor Cuando mi amor se acabe Seguro me acabe esa nota está desafinada pero me refiero a esa a la dominación a la dominación que quede así el aire que quede en el aire que acabo yo y eso es entonces pero por ustedes señores los amabuena Que el golpe de mi tambor, cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo No dejes callar tambor, si no dejes de mi Si no dejes de mi tambor, si no dejes de mi Que el golpe de mi tambor, si no dejes de mi Que el golpe de mi tambor, si no dejes de mi Que el golpe de mi tambor, si no dejes de mi Que el golpe de mi tambor, cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo Señor es cosa más buena que nos perdemos Cuando gritamos se acabó de ser duro Señor es cosa más buena que nos perdemos Cuando gritamos se acabó de ser duro Señor es cosa más buena que nos perdemos Cuando gritamos se acabó de ser duro Cuando gritamos se acabó de ser duro Señor es cosa más buena que nos perdemos Cuando gritamos se acabó de ser duro Señor es cosa más buena que nos perdemos Cuando gritamos se acabó de ser duro Cuando gritamos se acabó de ser duro Las vueltas de cuando ya canta Oye porque todos los oyen no vibren Sí, sí, sí Ella no tiene clara la estructura de la melodía de la voz Entonces te estás como haciendo como unos baches Como cuando uno jala pero se devuelve Tú me entendés En cambio te hace escuchar la canción Eso de ahí Entonces eso bien Pero el tiempo si es muy importante Si ella pira nosotros estamos para acá jugamos Epa, por ejemplo Sí, sí, que sea en bloque Que todos estemos en bloque Porque se están tirando para atrás Entonces que nosotros le hagamos caso Sí, total, total, total así Mamá ya Pues si ya salto Todo, mantenlo bien ¡Listo! Pero estoy peo la letra mala ¿Quién fue ella? Déjame ser señores ¿Quién fue ella, que tan pegó la letra Eso es...? Esas son letras amenas Pero bueno Todas las voy Farou ¡Oyelo le 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 Señores cosa más buena que golpe de mi tambor, señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor, cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo, no deje callar tambor, si yo me llevo a morir, si yo me llevo a morir, si yo me llevo a morir, señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor, cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo, no deje callar tambor, si yo me llevo a morir, que hace todo el camino, todo mi ni alta de la cruela, señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor, cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo, no deje callar tambor, si yo me llevo a morir, china, ya me llevo a morir, Señores cosas más buenas, me puedo perder mi campo Señores cosas más buenas, me puedo perder mi campo Cuando mi campo se acabe, se le pude la campo La mayor acumulación, la mayor acumulación Cuando mi campo se acabe, se le pude la arena Si cuando mi campo se acabe, se le pude mi corazón Apenas, me puedo perder mi campo Cuando mi campo se acabe, se le pude la pena Señores cosas más buenas, me puedo perder mi campo Señores cosas más buenas, me puedo perder mi campo En la muerte que el fuente se acabe, se le pude la pena Señores cosas más buenas, me puedo perder mi campo Cuando mi campo se acabe, se le pude la pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias todos los ojos! ¡Gracias todos los ojos! ¡Gracias todos los ojos! ¡Llega Rua! ¡Llega Rua! ¡Llega Rua! ¡Gracias todos los ojos! ¡Seguro me acabo yo! Pero una serie con vocación de espíritu ¡Rua! ¡Potente! Yo lo sentía por acá como que ¡Uuuuu! ¡Mono! en el último toque que hicimos me acuerdo que no sé, no sé qué pasó pero yo me di cuenta que vos estabas como que gozando tanto que ¡Ve! me voy a meter este muerto de la banda ¿qué pasa? ¡Uy! ¡Qué locos! ¡Pasamos! ¡Uy! 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 la hija no me gustas si, si, si yo me las cogí oye, este me activa eso de maldad a ver qué pasa no me ha dejado Me gusta el combo a veces fácil mucho me gusta Solo te voy a decir una sola cosa escúchate la canción toda la vez que quieras desayunate en estas partes desayunate oye yo lo sé yo lo sé yo lo sé eso ahora vamos a subir el calentón primero con el asunto no, 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 no vamos a hacerlo despacio tres, cuatro un, dos, tres, cuatro cósmבעs no, 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 no no, no y eso, que si que la otra no hay brava una recatilla, mami la mano otra vez eso eso es lo que me puede dejar morir lo que Santiago dice se alarga tanto no, es que lo estás cuadriculando lo estás encachacando a ver, a ver, o sea mujer que mejor tienes libertad en ciertas cosas en otras debes seguir a mi es que me digan tienes que escuchar mucho la canción pero está bien está bien ya pasemos el tema muchachos la calidez a que se refiero no, no vamos a hacer la patita una vez eso es lo que va a pico 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 es que la izquierda a la conducta desde la canal la música mediante la música es el espectáculo es el espectáculo es el espectáculo Exacto, es un poco más ilumido, tú lo estás viendo muy calentamente, lo más parecido. No, pero no se lo quiero tratar directamente, porque jamás alcanzamos de estar con ese color de voz. Es como entrena sal, pero no una sal. Permite mucho volumen en todos los acudos. Pero es que hay un disco que es muy chulo. Este es más... Una grabada, una grabada, una grabada... Oye, si, estás como, un mal color, pero, ¿crees decir algo que alguien no me permite? No, no. No lo veo. No, no lo veo. No, no lo veo. No, no lo veo. No, no lo veo. Es un poco más fuerte. Si no te lo veo, no te lo veo más. No, no, no te lo veo. No te lo veo, sí. y también escuchar la canción pero para que no me cuadripule mucho sino que me dice eso, eso, eso ¿cuándo tengo eso? se va a notar el progreso no, no, no. y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.